Vamos avanzando, avanza la noche, es tiempo de darnos algunos permisos temáticos. El arte de lo inesperado con Juan Esteban Constaín. Qué belleza. Le pegué, ¿no? Sí, sí. Los intros siempre para ti son especiales, ¿no? Te eleva el alma. Y hoy voy a hablar de un proyecto bellísimo que se llama SendaLibros.com. Es una página de internet, un portal, como dicen ahora, pero que nace de una iniciativa conmovedora. Y es que ustedes saben que no hay nada más perverso para las relaciones personales que el mundo del arte. El mundo de la literatura donde florecen sobre todo la envidia, el resentimiento. Es rarísimo, pero en todas partes es así. Ahora, yo hablo de lo que me toca más o menos y sé que en el mundo de los autores la envidia es la norma. Pero surgió un proyecto muy interesante en España de manos de dos autores a los que yo adoro. Arturo Pérez Reverte y Javier Marías, que crearon este portal que se llama SendaLibros.com, que es un homenaje a una novela de Anthony Hope que se llama El prisionero de Senda. Y en este portal la idea es que todo el mundo pueda llegar como a un bar, como a una gran tertulia, a hablar de los libros que le apasionan, a celebrar a los autores que más le gustan. Digamos que contrastar la mala leche de las camarillas y de las capillas para hablar de lo importante que son las obras de los autores. Una cosa medio interactiva también. Sí, exactamente. Y digamos los autores inéditos pueden mandar fragmentos de sus libros y ellos con un previo proceso, no de edición, sino de revisión de lo que les mandan, lo van colgando ahí. O sea que es como un punto de encuentro de autores consagrados y de autores en ciernes que quieren mandar sus cosas. Y la experiencia de quienes participan, ¿cuál ha sido, Juan? Pues es deslumbrante porque tiene estas dos firmas que inauguraron la página con una gran conversación. Se han colgado textos inéditos de Marías, de Pérez Reverte, de Carmen Posadas, de autores tanto de España como de América. O sea que les recomiendo a todos nuestros televidentes que vayan a Senda y se tomen una copa por cuenta de Pérez Reverte. ¿Y sin censura? Sí, sin censura. Nada de censura. Eso es lo importante. Ahora, no hay censura, pero hay curaduría que es distinto. O sea, los que están a cargo de eso pues revisan que lo que llega tenga cierta calidad porque pues tampoco se puede volver la puerta de un baño público. Bueno, pues muy bien. De la iniciativa web que nos presenta Juan Esteban, a saludar a Gloria para que recordemos, Juan, y si nos acompaña, pues mejor aún, en mayo del 68, te ves a París una vez más revolucionaria y revolucionada porque ha sido sin duda alguna París un foco de revoluciones intelectuales muy importantes. Claro, por eso se dice que cuando París estornuda, toda Europa se refría. Y eso tiene que ver precisamente porque hoy, un 3 de mayo, hace 48 años, empezó ese emblemático movimiento de mayo del 68. Comed Beat, allí, reunido con los estudiantes en la Sorbona, en París, hablaban de todo lo que estaba pasando en ese momento en el mundo. La Revolución Mexicana, pues también estaba en su furor y el hipismo estaba también haciendo de las suyas. Y esto hizo que una gran ola empezara a recorrer no solamente Europa, sino también América. Corría la primavera del 68 y por París anduvo un espíritu libertario. La ciudad fue escenario de uno de los acontecimientos que marcó la historia contemporánea de Francia y de gran parte del mundo. La herencia de mayo del 68 en París no es únicamente francés, ni se limita a mayo, ni es del año 68, ni en París, sino que forma parte de complejos procesos sociales y geopolíticos que hicieron de los últimos años de la década de los 60 un periodo decisivo para el orden global, alterado este por una enorme manifestación de descontento e insatisfacción por el poder en todas sus formas. La primavera de Praga, la guerra del Vietnam, el asesinato de Martin Luther King, pero también la llegada de la píldora, la minifalda, el pop art y los Rolling Stone fueron momentos de la historia donde los jóvenes se asumieron como protagonistas imponiendo sus valores y códigos sobre lo ya establecido. una época que vivió en diferentes partes del mundo la utopía de llevar la imaginación al poder. La Universidad de la Sorbona, cerrada por primera vez en sus 700 años de historia, las protestas de los estudiantes que a la vez que exigían al sistema educativo espacios para su discusión, bajo las consignas de profesores, nos estáis volviendo viejos, se confundían con la de los trabajadores franceses de la Renault por mejores condiciones laborales y con aquellos que defendiendo los derechos civiles no entendían la paradoja moral de que la ciudad de la libertad, la fraternidad y la igualdad mantuviera en Argelia las injusticias de un colonialismo. El mayo francés, que inició realmente en marzo con las protestas de los estudiantes de la Universidad de Nanterre y terminó en junio, es llamado también la revolución fallida, que sin embargo cambió la vida de generaciones. Pero a pesar de que terminó convertida en una imagen más que en un programa, la revuelta del 68 tuvo éxito en apelar a los nuevos derechos dentro de la democracia, incluido el derecho a cuestionar abiertamente la autoridad provenga de donde provenga. Esta última gran revolución romántica que buscó la libertad individual y social en el 68 sigue siendo uno de los referentes más importantes de la segunda mitad del siglo XX. La imaginación no llegó al poder, como pidió Sartre, ni las guerras dejaron paso al amor, como se pedía en las consignas más populares de los estudiantes. Pero cerca de 10 millones de personas en París, en modo protesta, y miles por todas partes del mundo, fueron realistas al pedir lo imposible y prohibir lo prohibido. Impusieron un espíritu donde la importancia para pasar a la historia fue haberlo hecho cuando todo el mundo lo creía impensable. Pini, pero si hacemos como un estudio o un análisis, ¿cuál fue ese elemento que siempre primó en el mayo del 68? Pues, bueno, para mí, digamos, fue la gran espontaneidad con que este grupo, digamos, se empezó a formar y a conformar, pero sobre todo también el poder de la juventud, Juan Esteban y Yamil, el poder de la juventud como un motor capaz de hacer transformaciones sociales y revolucionarias. Sí, es que estoy de acuerdo. Entre los años 50 y 60 yo creo que la juventud surge como un fenómeno inédito en la historia porque antes no había jóvenes. La juventud empieza a existir desde que hay rock and roll, pero yo creo que mayo del 68 le dio a ese fenómeno revolucionario de la juventud una profundidad ideológica que antes no tenía y ese es su gran legado, ¿no? Sí, y no sé si les pasa, pero cuando uno ve las imágenes como las que acabamos de ver de la nota, pues hay algo dentro de, por allá, en un lugarcito del corazón donde uno saca como la banderita de la subrevación y dice yo también puedo emprender un movimiento con Luisa y con Gloria y con el flaco, ¿no? Ahora, esas revoluciones tienen un epílogo terrible y es cuando los que las hacen después de los años ya se han vuelto unos burócratas y se cansan. Adocenados y empolvados, ¿no? Pero eso no quiere decir que fueran revoluciones fallidas. No. Claro que no. Bueno, muchas gracias, Gloria. Gracias, Juan. Ya regresamos en segundos.